Ayer escuché una frase muy interesante que dice que hay pueblos que no hacen la revolución, pero lo que no puede pasar, y no pasa, es que haya revolución sin pueblo. Y me pareció muy interesante para contrarrestar o para poner en foco aquellos que creen que accediendo al control del Estado, digo, tampoco al control del Estado porque está privatizado, acceder a los espacios de gobierno legislativos y ejecutivos alcanzan para transformar la sociedad y hacerla igualitaria. Creo que es insuficiente sin el pueblo. Estamos en una semana importante de derechos humanos, muy importante porque se ha concentrado el debate sobre los derechos humanos en Buenos Aires. Hay miles de presentaciones, algunas por dentro, otras por fuera, nadie en oposición, habló Alberto Fernández, ayer habló Cristina. Y creo que es muy, muy, muy importante que en el tema de derechos humanos vayamos ajustando las posiciones. Coincido totalmente con el diagnóstico que hace Cristina Fernández de Kirchner, que plantea, ya desde el título de la convocatoria, que lo que antes hacían los militares ahora lo hace el Partido Judicial. Y creo que es justo este planteo, y tiene que ver también con lo que decía al principio. Si la gente no toma las causas que impulsan los dirigentes, o si las causas que impulsan los dirigentes no tienen encarnadura social y popular, es muy difícil hacer una transformación. En la Argentina, tal como está la situación hoy, es muy difícil que haya esperanza en la transformación, si Cristina Fernández de Kirchner no asume la posición de ser candidata en las próximas elecciones. Esto unificaría el campo nacional y popular, a pesar de todas las divisiones, en una candidatura que podría volver a entusiasmar, no sé si a ganar, pero sí a entusiasmarnos a todos, para dar las peleas que todos estamos dando, y que la dirigencia no termina de asumir por un gobierno que se dividió a poco de andar después de las elecciones de medio término, y que no termina de encontrar el rumbo todos juntos. Pero ahí hay un dato muy interesante. El primero este, Cristina candidata. Pero no como un clamor y Cristina salvadora, mágica, reina, diosa, que puede resolver todos los problemas. Los problemas que están en curso, la que puede darle una síntesis, y si poner el Estado, o intentar poner el Estado en función de las causas populares, es Cristina Fernández de Kirchner, eso es lo que cree la mayoría de la sociedad que apoya al proyecto nacional y popular. Pero hay un dato interesante que pasó en estos días, tal vez muy desapercibido, la CGT, esa que le dicen la CGT de los gordos, que ya no son tan gordos, algunos sí son muy viejos, pero otros que son muy lúcidos, acaban de dar una definición, en la provincia de Buenos Aires, apoyan a Kicillof. La otra CGT, como no hay candidatos, digo, a nivel nacional, esa misma CGT, la de Andrés Rodríguez, Cavalieri, Martínez, esa CGT acaba de apoyar la candidatura de Kicillof. Y lo venimos diciendo, Kicillof ordena, en provincia de Buenos Aires, el campo nacional y popular, porque ha hecho muy buen gobierno durante estos tres años y picos, y además ha hablado con todos los sectores. Por eso, Cristina, candidata a la presidencia, y Kicillof, ratificándolo, aquellos sectores que no son tan claramente explícitos muchas veces para hacer política, explicitaron en la voz de Andrés Rodríguez, antes de ayer, cuando fueron a la asunción de la CGT en La Plata, de la provincia de Buenos Aires, el apoyo a Axel Kicillof, y Axel Kicillof estaba presente. No es un dato menor, no es un dato menor, porque hay sectores del kirchnerismo puro y duro que quieren que Kicillof sea candidato a presidente. Personalmente no estoy de acuerdo, por eso todo lo que se haga a favor de que Kicillof sea candidato a gobernador, bienvenido sea y demuestra que puede ir construyendo una unidad que en el campo nacional, para el gobierno nacional, la única que puede generar esa unidad es Cristina Fernández de Kicillof. Y quiero cerrar esta primera introducción, de salir por arriba, de este 22 de marzo, diciendo que hay personajes menores, pero en esto de la comunicación y la facilidad que le da el Twitter o el Instagram y todo eso, donde uno dice cualquier cosa sin mirar a quien está acusando o al adversario, le da impunidad. El Twitter es una falta, es la posibilidad, no digo que todos los que trabajan en Twitter lo hagan, la posibilidad que tienen las redes de que a uno le falte el respeto al otro. Cuando la cuestión era cara a cara, o en cartas inclusive, individuales y personales, había respeto. Hoy ese respeto a través de las redes se perdió. Cualquiera le puede decir cualquier cosa, total no lo está mirando y aparentemente no tiene consecuencias. El embajador de Italia sacó un Twitter denunciando, sin nombrarlo, a nuestro querido Mempo Giardinelli. Yo lo vengo siguiendo a Mempo, porque bueno, ustedes saben, es uno de los columnistas de los lunes y además escribe y también estamos juntos en la mesa del Paraná. Así que más o menos voy siguiendo donde hacía presentaciones, en Lisboa, en Italia, en distintos lugares de Italia, y que venía el viernes. Y tal como él dice, lo invitaron a la presentación de 1985. Él dijo que sí, pero que sí le podían dar la noche en la embajada, porque lo sacaba de su circuito organizativo. y el embajador Carles, un personaje muy menor de la política, pasó al centro de la escena y acá nosotros, Cristina, todos se acusan al lawfare, pero nosotros también, cuando hacemos esas cosas como hizo Carles, el embajador argentino en Italia, contribuimos al lawfare, porque dijo una cosa mentirosa y además dijo que no iba a decir quién era, pero mandó a los medios el nombre de con quien se estaba peleando a través de un Twitter enigmático, entre comillas. Y eso es una vergüenza. Carles, que es un frustrado candidato a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por Cristina, cuando se bajó Zafarón, y cosa que tampoco coincido, me parece que Zafaróni cometió un error histórico al bajarse de la Corte Suprema de Justicia porque nos quitó la posibilidad al campo nacional y popular de tener un hombre de leyes constitucionalista honesto y él, respetando la norma de los 75 años, se bajó y la verdad que nos quitó la posibilidad de tener, como digo esto, un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Eran tres, cuatro, tenía peso. Carles fue propuesto por Cristina en acuerdo con Alberto Fernández y con el Papa. Sin embargo, Carles, en Italia, que nunca se peleó con nadie porque no ha hecho declaraciones con nada, se las carga a Mempo Giardinelli. En defensa de Mempo Giardinelli, Carles, sé más cuidadoso y elegí al enemigo que tenés que elegir. Mempo Giardinelli no es el enemigo del campo nacional y popular. Vos sos parte de este gobierno, elegí pelearte con los que impidieron que vos fueras miembro de la Corte Suprema de Justicia y no con un militante del campo nacional y popular como Mempo Giardinelli. ¡ Leslie? No, 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 no. ¡SUS podcasts con YouTube! ¡Susatkımız! ¡Suslins! ¡Suscríbete!